Me está gritando Que es lo que queda después de tantos años Y los ojos que el día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta la amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que el día me miraron Pongo mi espalda de algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Palabras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!